El allido de la Tejera Negra ofrece su mejor cara en otoño y el presidente de Castilla-La Mancha no ha podido perderse este espectáculo de colores y sensaciones. Ha respondido a la invitación del alcalde de Cantalojas y de los edales de la comarca para conocer uno de los tres allidos de la península ibérica. En el transcurso de la visita el jefe del Ejecutivo ha anunciado la puesta en marcha inminente de un servicio de transporte público para los municipios de la Sierra Norte. Empezará el próximo lunes, un servicio que además se modificará con las demandas de los usuarios. Se trata de reorientar el planteamiento para que sea de hecho un transporte a la demanda tal y como lo requieran los propios vecinos. Por eso habrá que ir adecuándolo con la propia experiencia para que finalmente sea el uso habitual y diario el que nos diga cómo lo tenemos que hacer definitivamente. Esta iniciativa responde al esfuerzo del gobierno regional por mantener con vida los pueblos especiales de población desde los años 50 y 60. Por eso también recuerda que hay que potenciar el turismo rural, una industria limpia que respeta al medio ambiente.